Mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires de la mano de la gobernadora María Eugenia Vidal avanza con una reforma educativa para las escuelas técnicas, estamos con Gerardo Marchesini que es ex director de educación técnica de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias Gerardo por venir. Esta reforma es una reforma que avanza silenciosamente. Ustedes se enteran casi por rumores. Sí, en realidad avanza por, así como vos decís, ya tenemos antecedentes de esta gestión avanzando sobre cuestiones del sistema educativo en forma subverticia. Pasó con los equipos de orientación escolar, con especial, está pasando con la educación especial y bueno, en educación técnico profesional, de un día para el otro a fin del año pasado pasaron con una resolución los centros de formación profesional, los conveniados, nada menos que 202 instituciones de la provincia a Ministerio de Trabajo, contrariando la ley. En este contexto general nos enteramos por filtraciones unos días antes del receso escolar que se propicia un cambio de diseño curricular, de plan de estudio que básicamente recorta a 1.400 horas la formación de los técnicos de nivel medio. La excusa que usa el gobierno de la provincia de Buenos Aires es que impulsa esta reforma, te lo leo en sus palabras en la página oficial, es que se trata de una modernización y una actualización de diseños curriculares. ¿Esto que impulsa es más moderno? No, de ninguna manera. Mirá, hay que poner un poco en contexto. En el año 2005 se sanciona la ley nacional de educación técnico profesional, que es la que recupera la educación técnica. La educación técnica en los años 90 fue borrada formalmente. La ley federal, sancionada a principios de los 90, desconoció la modalidad. Obviamente era un proyecto de país que no necesitaba técnicos, no necesitaba industrialización. Tuvimos que esperar hasta el año 2005, y un cambio obviamente de política general y de política educativa para sancionar una ley. A partir de la ley del 2005, se acuerda federalmente lo que llaman marcos de homologación, porque los títulos técnicos de nivel secundario tienen incumbencia profesional y tienen matriculación, son títulos profesionales, aparte de ser del nivel secundario. Estas resoluciones salieron básicamente en la resolución 15 del 2007, y después algunas posteriores, pero ahí está el núcleo duro de las resoluciones, y a partir de ahí cada provincia comienza a hacer sus planes de estudio en función de ese marco acordado federalmente por todos los ministros de todas las provincias, más el ministro de Nación. La provincia de Buenos Aires sanciona su ley provincial en ese marco en el año 2007, e inicia un proceso, como se hace en cualquier proceso de generación de plan de estudio, participativo, se arma borradores, se discute en las escuelas, participan los sectores gremiales, la comunidad educativa, y se sanciona en el año 2009 las dos resoluciones madres de planes de estudio para el nivel secundario, entre ellas la de educación técnica, que es la resolución 3828 y la 88 del 09. A partir de ahí se empieza a implementar ese plan de estudio. Es decir, que en el año 2009 inicia el primer año, en el 2010 el segundo año, y así sucesivamente. Recién hay una corte completa, completa de ese plan de estudio en el año 2016. Es decir, ¿cómo podemos hablar de actualizar lo que es un plan viejo que tiene dos cortes? 2016 y 2017, egresadas completa. Tuvimos en el año 2013 la corte del superior, la primera corte del superior, o sea los cuatro años de la especialidad. Y la verdad que todos los indicadores, incluso lo de los dispositivos bastante cuestionables, como aprender, que es un dispositivo que reemplazó al ONE, el ONE era el Operativo Nacional de Evaluación, que se venía realizando cada dos años, bueno, aprender, digamos, una versión posterior de esta gestión. De toda forma, cuando uno mira los indicadores 2013, 2015, 2016, que son los, incluso cambian dos gestiones, todos los indicadores, tanto en matemática, en lectoescritura, ciencias naturales y ciencias sociales, marcan indicadores positivos para la educación técnica, con lo cual, digo, deshace el argumento de que no da respuesta. La verdad que la información oficial trabaja mucho sobre supuestos que no son verdad, sobre indicadores que no están construidos, y sobre todo no están construidos por el tiempo. Cambiar un plan de estudio lleva mucho tiempo, lleva acuerdos, y acá lo que simplemente se trata es de una reducción de 1.400 horas, es un recorte presupuestario, para que tengas una idea, 1.400 horas es más de un año en el plan de estudio, un año ronda en la provincia de Buenos Aires, casi todas las provincias tienen planes similares, en el orden de 1.100 horas. Quiere decir que bajar 1.400 horas en el trayecto formativo es sacarle un año y dos o tres meses a la formación de los técnicos. Es una vuelta a los 90, exactamente, sin la formalidad de los 90. En los 90 había una ley federal que lo permitió hacer. En este caso tenemos esa revesa, hay un marco normativo que impide hacer esto, sin embargo avanzan, como en tantas áreas de educación, inconsultas, bajando más de un año la formación de nuestros técnicos. ¿Y eso qué significa para el mundo docente? Eso significa, primero, la pérdida de fuentes laborales, imagínate que es un recorte de más del 20% del plan de estudio. Los planes de estudio en Provincia de Buenos Aires andan en el orden de 8.000 horas en todo el trayecto, de primero a séptimo, cuando uno toma para el marco federal se toma del séptimo al segundo, a los seis años, porque ahí está, depende de la provincia que le quedó una primaria de seis o de siete, del modelo anterior justamente. Esto significa recortar un 20% la carga horaria, con lo cual es un 20% de fuentes laborales para los docentes, primera instancia. Cosa que prohíbe la ley, la ley provincial prohíbe modificar planes de estudio que afecten, digo, cualquier modificación de planes de estudio no prohíbe modificar planes de estudio, pero sí afectar las condiciones laborales de los docentes. Esta es una de las tantas cosas que contradice este intento de resolución. El otro tema es el núcleo central en la formación de técnicos. Los títulos técnicos tienen, como te decía, incumbencia profesional, están colegiados a través de los colegios de técnicos, y esto nos retrotra en los 90. Mirá, cuando en el 2005, 2006, 2007 empieza a haber una reactivación industrial y empiezan a tomar una gran demanda de técnicos, nosotros lo vimos, yo tengo 30 años en educación técnica, como a los pibes egresados de los 90, en los anuncios, decía, los sacaban de esa búsqueda, decían, no egresados del plan de los 90. Hubo problemas con la matriculación de los títulos, hay títulos como el de maestro mayor en obra, o el electromecánico, o el de química, o el de aviónica, o el de aeronáutica, que tiene altas regulaciones o tecnología de los alimentos, son títulos con muchas regulaciones profesionales por el impacto que tiene. Bueno, empezó el problema con las matriculaciones, los colegios profesionales querían matricular, se creó todo un problema judicial respecto con demandas, porque obviamente los pibes cursaron con el plan que tenían. Y porque los colegios profesionales, porque lo estás diciendo, están admitiendo que la formación era mucho menor. Claro, totalmente. Bueno, reconstruir todo ese proceso de destrucción llevó todos estos años, llegó desde la ley de 2005, sancionada en octubre de 2005, se pone en manifiesto a partir del año 2006, son 9 años, 10 años que nos llevó a rearmar el sistema que se había destruido en los 90. Bueno, esto básicamente es una vuelta para atrás a punto cero, con afectaciones de no menos dos generaciones para adelante en la formación de técnicos. Vos haces una comparación con los 90 recurrentes, donde hubo un modelo de país que no consideró a la industria como parte de aquello para lo que la Argentina estaba destinada. ¿Sentís que pasa lo mismo, además de las implicancias que hay en lo inmediato para la formación de los chicos y para la salida laboral de los docentes? Pasa lo mismo, no solo el paralelismo, los actores son los mismos. El ministro Sánchez Sini, que hoy es el ministro de Provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, Larreta en Ciudad de Buenos Aires y Soledad Cuña, la ministra de Ciudad de Buenos Aires, juntos formaron el grupo de educación de Sofía, el grupo Sofía en los años 90, son los mismos actores. Ellos piensan esto, piensan a la educación como un bien de comercio, como un bien social. Nuestras leyes definen a la educación como un bien social. Entonces, el achicar el Estado, el reducir horas, el tercerizar en ONG, en fundaciones, es parte de su ideología y su modelo de país. Es un país primarizado en la economía, como los 90, hoy lo estamos viviendo, de una forma grotesca y violenta, porque avasalla institucionalmente las leyes, y en todo caso hay que discutir las leyes. Digo, si la ideología es otra, y se cree que hoy la educación no es un bien social, bueno, habrá que dar el debate como sociedad. Obviamente, se buscan el atajo, ni siquiera desconocen el marco normativo, groseramente, y bueno, imponen políticas que van por un modelo donde, la verdad que hacer una inversión diferencial en generar tus propios recursos para industrializar el país no está en sus planes. Entonces, mirá, la Argentina en el corte del año 2000 tenía aproximadamente el 6% de sus titulaciones, del total de titulaciones, de todo nivel y modalidad, incluyendo las universitarias, el 6% correspondía a la educación técnico-profesional. Eso incluyendo niveles técnico, técnicos superiores, certificaciones de formación profesional, incluso carreras de ingeniería, carreras universitarias ligadas al área de educación técnico-profesional. En el corte de 2015, ese porcentaje llegó, después de 10 años de aplicación de la ley y de una política de Estado, hay que decir que también la ley se votó por unanimidad, no es una ley que se forzó, sino que es una ley que se consensuó en el año 2005, llegó a tener casi un 15%, 14%, es decir, en 10 años permitió crecer al doble. Un país industrializado requiere al menos el 30% de sus titulaciones ligadas al campo de la educación técnico-profesional para garantizar los recursos necesarios para una industrialización. Esta es la media europea, entre 28 y 32, depende de qué país. Cuando uno mira los países asiáticos que se han industrializado en los últimos 30 o 40 años, ahí el porcentaje es mucho mayor, está en el orden del 40%. Argentina en el 2015 estaba a mitad de camino, a mitad de camino de generar sus propios recursos para sostener una industrialización. La industrialización no va de la mano de la inversión económica, la industrialización va de la mano de los recursos. Si no vos generan recursos, se fugan los recursos humanos. Bueno, es claro que lo primero que vienen a atacar, y digo lo primero porque en el año 2016 ya se empezó a ejecutar, a subejecutar el Fondo de Educación Técnico-Profesional, un fondo que generó la ley para justamente en el año 2005 generar este incremento de recursos humanos. Bueno, en el año 2016 ese fondo fue subejecutado en 2.300 millones de pesos. 2.300 millones de pesos que no llegaron a las instituciones, escuelas técnicas de todo el país, no solo de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires tiene casi la mitad de la Educación Técnico-Profesional del país y tiene el 38% del PBI industrial del país. Digo, es atacar al núcleo duro de las pymes y del desarrollo. Ahora, ¿quién era el responsable de la subejecución en el INET? Sánchezini. Sánchezini vino a ser director ejecutivo del INET desde Estados Unidos, vivió muchos años afuera, vino a hacer esa función, la hizo durante un año, se fue y hoy es ministro de provincia. Con lo cual, en realidad, es parte de una política y la reducción de las cargas horarias es parte de esta política, la reducción de los puestos laborales. Mirá, un hecho que yo quiero destacar, sobre todo en la Escuela Técnica, que tradicionalmente se le asociaba a los varones y un hecho muy masculino, cuando nos tocó a nosotros estudiar. En el año 2005, el porcentaje de técnicas egresadas estaba en el orden del... no llegaba al 15% del total de técnicos. En el año 2015, ese número en Provincia de Buenos Aires llegó al 30%. Nuevas tecnicaturas, por supuesto, muchísimos más alumnos en el sistema. Y la verdad que el argumento que se habla acá de actualización, si vos querés actualizar tecnológicamente contenidos, no hace falta cambiar un plan de estudio. Con una resolución se cambian los contenidos, se allornan los contenidos en algunas áreas. En las áreas científico-tecnológicas, la verdad que los conceptos son bastante estables, lo que se incorpora es tecnología y más en el área técnica específica. Bueno, se hace con una actualización de contenidos, que eso sí se puede hacer incluso anualmente. No requiere una reforma. No requiere una reforma de plan de estudio, no requiere bajar las horas. No requiere... Digo, esto es un argumento que cualquiera que es de educación, y a veces todo se pierde, sabe que es un argumento falaz. Bueno, para actualizar contenidos no hace falta cambiar un plan de estudio. ¿Cuál es la respuesta organizada que están dando desde la comunidad educativa? Bueno, esto, como te decía al principio, hay una filtración. En realidad la filtración no fue tal, sino que son actores del sistema, que obviamente ven las cosas y las trascienden. Y estábamos sobre el receso, sin embargo, se empezaron a organizar en forma autoconvocada docentes de distintos sectores. Te puedo nombrar en Conurbano, en el área de Malvinas Argentina, de Tigre, de Escobar, Florencio Varela, Vera Zategui, Quilmes, Almirante Brom. Digamos, la gente se acercó con esto, se empezaron a hacer asambleas de autoconvocados. Por supuesto, después las asociaciones gremiales y el Frente Gremial Docente participa de estas... De hecho, ayer hubo una movilización muy importante, antes del tema paritario, para entregar una nota a los consejeros generales, que son quienes tienen la responsabilidad de la modificación y de los planes de estudios. Esto es un órgano constitucional de la provincia. Sabemos que los órganos constitucionales no los respetan mucho, pero es el órgano constitucional que tiene esta potestad justamente en forma orgánica para pedirle el no tratamiento, por lo menos en esta forma. Cualquier diseño, si uno tiene buena fe, es algo a largo plazo participativo, que obviamente tiene que estar convocada toda la comunidad educativa, y en eso hablamos padres, alumnos, cada uno con su grado de responsabilidad de aporte, docentes, gremios. Así que se está organizando, digo, nosotros hay un movimiento muy grande, hay actividades todos los días, hoy una actividad en Tigre, hay actividades todos los días y apelamos a la comunidad educativa que se sume a la discusión y sobre todo a defender la escuela técnica. Es curioso, aparte, que las zonas que nombraste, donde primero empiezan a organizarse, son zonas con un gran desarrollo industrial, son casi el gran cordón industrial de toda la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Esta política se viene llevando a cabo hace dos años, dos años y medio, que ha subejecutado los fondos, como te decía. Los fondos de educación técnico profesional no son solo para comprar equipamiento, sino también hay líneas de acción ligadas a justamente igualdad de oportunidades, ayudar a aquellos que tienen situación más compleja, desde el punto de vista social, programas de tutores, programas de finalización de estudios. Bueno, todas esas líneas han sido de baja, las que no han sido de baja formalmente, han sido subejecutadas de una manera groserísima. Administradores de red, Ciudad de Buenos Aires sacó a los administradores de red este año, provincia los ha reducido, para que te desunide, era un plan jurisdiccional que abarcaba unos 68 millones de pesos anuales y en este año se están, digamos, reducidos a 15 millones. Esto en cada una de las líneas, digo, sería largo explicar, pero cada una de las líneas ha sido subejecutada. Bueno, hay un antecedente que es el siguiente. En la historia argentina esto se repite muchas veces, pero traigo el primero que tenemos. Los 90 solo fueron posibles, digamos, la destrucción formal de la educación técnico-profesional en los años 90, fue posible a partir que en el año 76, en el golpe de Estado, Martínez de Hoz, el ministro de Videla, el primer ministro de Economía de la Dictadura, le saca la lícuota a la actividad industrial que financiaba el CONET. El CONET era el órgano nacional que regía, las escuelas eran nacionales en ese momento, que regía la educación técnico-profesional. Era el 5 por mil de la actividad industrial, era un impuesto, porque en los 60, cuando se crea el CONET, era un modelo muy común en el mundo, digamos, poner una alícuota a la actividad industrial. Bueno, así se había creado el CONET. Bueno, en el año 76 lo desfinancian, y eso llevó a una paulatina destrucción que se hizo durante la dictadura de la educación técnico-profesional, y que terminó en los 90 con la ley que directamente la borró. Esto es lo mismo, pero de una forma más salvaje y más violenta. El Fondo de Educación Técnico-Profesional, que lo generó la ley, ya no es una alícuota a la actividad industrial, sino es el 0,2, es no menor al 0,2% de los ingresos corrientes del Ejecutivo. Eso dice la ley. Porque en el 2005 fue una discusión, ¿cómo se va a financiar esto? Porque la educación técnico-profesional es una inversión social. Y bueno, no había posibilidad de hacer una alícuota a la actividad industrial, la actividad industrial estaba destruida, entonces se decide poner esta alícuota. Es un fondo que permitió, entre el año 2005 y 2015, te lo voy a poner en dólares porque hoy en el corrimiento es difícil, transferir más de 1.500 millones de dólares a todas las provincias para el desarrollo de la educación técnico-profesional. Lo primero que atacan es el fondo, pero no lo bajan, como tienen que derogar la ley, lo incumplen, lo subejecutan. Y hoy van por los planes de estudio. Es decir, en dos años y medio tenemos, desde la dictadura a los 90, eso que llevó 15 años largos, entre el inicio de la dictadura y la ley de los 90, lo están haciendo en dos años y medio. Es el mismo modelo, el mismo modelo. Y la verdad que tenemos que alertar a la comunidad educativa porque hoy las condiciones son distintas. Tenemos un marco legal, la Ley Nacional de Educación Técnico-Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley Provincial y un montón de resoluciones del Consejo Federal que nos dan el marco que están violando. Hoy tenemos marco normativo para sostener esta impronta de destrucción de la escuela técnica. Gerardo, con esto finalizamos. Hay una parte importante de la población que siente que la comunidad docente en general es refractaria a las reformas. Los acusan de que en general, ante cada reforma, presentan algún tipo de planteo que parece que no querrá reformar nada. ¿Qué le decimos a esta parte de la comunidad, sobre todo, para que entienda cuál es la discusión en este momento? Y lo primero que decir cada uno en su trabajo, en el que fuera, es muy difícil que te digan que vos sos refractario a mejorar cuando no te consultaron. Por supuesto hay distintos grados de responsabilidad en una consulta. Las leyes que tenemos vigente dicen que cualquier reforma curricular debe ser participativa de los distintos actores, entre ellos la comunidad educativa, los papás de los alumnos, los alumnos, los egresados, por supuesto los docentes, que tienen sus representantes, tienen un consejo general. Digo, primero que hay un proceso inconsulto, totalmente inconsulto, con lo cual desde ya es refractario. Cuando a uno le modifican la situación de trabajo, o por ejemplo va a perder el 20% de la masa salarial destinada a eso, la verdad que afecta como trabajador, te afecta normalmente. Nadie puede recibir bien esto. Por el otro lado, si hay alguien que se ha adaptado, si hay un colectivo que se ha adaptado siempre a los cambios curriculares, y a mí me tocó en su momento, como docente, digo otra responsabilidad, pero fue implementar los planes estos que tenemos hoy vigentes, a mí me tocó implementar todo el ciclo superior de la resolución que tenemos hoy vigente. Y eso significó adecuaciones, ahora siempre esas adecuaciones, cambio, capacitaciones docentes, fueron consensuadas con los representantes gremiales. Acordada con los docentes, discutida en cada uno de los estamentos que dice la normativa que hay que discutirla, se llegara a un acuerdo, se llevó adelante, y siempre fue con incrementos de cargas horarias y de espacios. Nunca para atrás. Y por supuesto que hay distintas opiniones, y bienvenido, porque de eso surgen las mejores propuestas. Lo que no se puede hacer son procesos inconsultos. Lo que se está pidiendo acá es que se respete la normativa vigente, que se respeten las instituciones que están funcionando, y en todo caso, si el Ejecutivo tiene la visión de que hay que cambiar el plan de estudio, que someta las discusiones y traiga los indicadores y se darán las discusiones que hay que dar para esto. Esto no se puede hacer de un día para el otro de ninguna manera. Gerardo, muchísimas gracias por venir. No, ustedes. Gracias. 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 Gracias.